Ella Ella ángel del cielo hasta en mis sueños es mi amuleto, mi convicción es mi ilusión Ella es mucho más que una mujer perfecta, mucho más hermosa que cualquier princesa Ella me ha encerrado en su mirada, soy esclavo de su espalda, un adicto de su amor Toda mi fortuna está en su alma y la fuerza con que me ama, vivo y muero por su amor Ella es mucho más que una mujer perfecta, mucho más hermosa que cualquier princesa Ella ángel del cielo hasta en mis sueños es mi amuleto, mi convicción es mi ilusión Ella es mucho más que una mujer perfecta, mucho más hermosa que cualquier princesa Ella me ha encerrado en su mirada, soy esclavo de su espalda, un adicto de su amor Toda mi fortuna está en su alma y la fuerza con que me ama, necesito de su amor Ella me ha encerrado en su mirada, soy esclavo de su espalda, un adicto de su amor Toda mi fortuna está en su amor, toda mi fortuna está en su alma y la fuerza con que me ama, vivo y muero por su amor Ella es mucho más que una mujer perfecta, mucho más hermosa que cualquier princesa Ella es mucho más harina, muy age y muero por su amor Ella es mucho más hermosa, mucho más hermosa que cualquier progressive Señor, todos los ciudadanos sonidos que cuantos sonidos que trascendaloran Toda mi necesitan esa mismaogenous Totally sin 태osing donde trascendaloran Toda mi necesitan no hacer, necesitan no hacer Estamos en su si no, lo extraño yÍa En suwwww,기에 decide no darle al BCAA